Cumbia para el rey Cante los cielos, cante la tierra, un canto al señor Suenen violines, toquen trompetas, cantemos a Dios Cante los cielos, cante la tierra, un canto al señor Suenen violines, toquen trompetas, cantemos a Dios Canten, alabanzas al señor, canten, alabanzas a Jesús Denle, denle gracias por su amor, canten, canten todos también tú Canten, alabanzas al señor, canten, alabanzas a Jesús Denle, denle gracias por su amor, canten, canten todos también tú Y no eres señor Cantí con huevo por la mañana Un canto de amor Hombres, mujeres, niños y ancianos Cantemos a Dios Cantí con huevo por la mañana Un canto de amor Hombres, mujeres, niños y ancianos Cantemos a Dios Canten, alabanzas al Señor Canten, alabanzas a Jesús Tenle, tenle gracias por su amor Canten, canten todos también tú Canten, alabanzas al Señor Canten, alabanzas a Jesús Tenle, tenle gracias por su amor Canten, canten todos también tú Oscar Alaba a tu Dios Música 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 Música